¡Ven, te dije que sí! ¡Y aquí está la fruta que te prometí! ¡Y aquí está la fruta que te prometí! ¡Familia, te regalo mi sabor criollo! ¡Este disco está grabado con todo el sentimiento y el sabor de nuestro pueblo rico! ¡Y aquí está la fruta que te prometí! ¡Yo, yo, yo sé que les gusta! ¡Compay y con...